Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Tus giros locales y nacionales los puedes enviar a través de Supergiros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 2, primera balota. El número 1, segunda balota. El número 6, tercera balota. Y el número 9, en la... ...1-69 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Los invitamos a ver los resultados en www.record.com.co. Juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.